¡David! ¡David! ¡Voy a dejar de abrir! ¡Ay! 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 ¡Qué rico estuve durmiendo! ¡Tan temprano hacen despertar! Y no sé qué querrán ¡Las once ya ha sido temprano! ¡David! Pero siempre me tienen que hacer despertar a mí, siempre No podrán despertarle al José o algo ¡Ay! Voy a ver qué quieren ¡Anda magica flipa! ¡Comprar el pan a estas horas! De seguro debe ser para tomar con café ¡Qué mal acostumbrado! ¡Ya es las doce! ¡Deberían hacer el almuerzo a estas horas! ¡Hasta los ojos ya se lo están pudiendo al tanto dormir! ¡Qué pereza que me da! ¡Ay! ¡Ay! Pero... Con esta ropa me fui a ir a comprar los huevos, ¿no? A ti pensar que no tengo ropa Mejor me voy a sacar de tu lado ¡Listo! ¡Ya estoy con otra ropa! ¡Ahora sí! Mis ojos tienen ojeras Así que después de venir comprando tengo que dormir otra vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez yo! ¡Poncha cama serén! ¡Hagale despertas al Fernando y al José! ¡Ellos también como puercos están durmiendo! ¡Muy bien! ¡Igual no quiero tomar! ¡Sí, sí! ¡Le quiero! ¡Vamos a ver la plata! ¡Venga! ¿Dónde compro? ¡Tienda manda! ¡Sandemear! ¡Rosca tan data! ¿Dólar? ¡No! ¡Pero cincuenta me está puestando! ¿Cómo que es la que compro? ¡Ya! ¡Ya vuelvo! ¿Ochangue? ¡Sí! ¡Qué pereza irme hasta la tienda! ¡Gracias le desplazas al José también! ¡José! ¡José! ¿Qué quieres? ¡Baja un rato! ¡Para! ¡Solo venís rápido! ¡Para el tiempo! ¡Ay! ¡Movete! ¡Mueve! 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 ¡Baja! ¡Al José le voy a mandar a que compre a la tienda! ¡Solo a mí me quieren mandar! ¡Él también tiene que hacer algo! ¡No siempre voy a hacer las cosas solo yo! ¡Dime! ¿Qué quieres? ¿Para qué me llamas? ¡Dice mami! ¡Dice mami que vayas a la tienda! ¿Yo? ¿Por qué? ¡No! Pues es que dice que tienen que... ¡Tenemos que desayunar! ¡Para que vayas a comprar pan rapidito! ¿Y tú qué vas a hacer? ¡Ah! Me dijo que coja la hierba! ¡Tú! ¡Vayas rápido! ¿Cuántos panes? ¡Dólar pues! Bueno, ya vengo ¡Tonto! ¡Qué raro! Si hoy le tocaba al David y yo ayer me vine a la tienda ¿Por qué me estaba mandando dos veces? ¡Es por turnos! Ya nada ¡A vender! ¡A vender! Creo que ya está el pan ¡Oye flaco trae la canasta rápido! ¡Ay! 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 ¡A vender! ¡A vender! ¡Venga, falta un poco! ¡Falta un poco! ¡Falta un poco! ¡Venga caserito! ¡Venga! ¡Me da un dolarcito de pan! ¡Oye flaco ponle cinco panes! ¡No! ¡No fue culpa! ¡Uy! ¡Me viene a reclamar aquí! ¡Cuesta cinco centavos! ¡En ninguna panadería le van a vender a cinco! ¡Y este pan he hecho en leña! ¡En horno de leña! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Cuánto te cuesta! ¡Mira! ¡Así me quemo! ¡Pero soy! ¡Ah! ¡Cinco cinco! ¡Oja no venga rápido! ¡Ah! ¡Ambra ca! ¡Es que me duele la barriga por esto! ¡Legero! ¡No! ¡Legero! ¡Está bien! ¡Legero! Chuta! ¡En ninguna tienda no encontré el pan más barato! Y ahora... ¿Qué será decir? Me voy a la casa... No, si me voy, mami me ha de hablar... Ah, ya nada, ya tocó ir donde el vecino Bessy, ven dame nomás el pan Póngame un hito de dólar ¿Me da un dolarcito de pan? Venga, venga Bessy, venga nomás Mueva Ya son los últimos pancitos Pero ya, 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 mueva Pon tres de cuatro nomás ¿Y ahora por qué cuatro? Que no ves la cadena nacional Ya subió otra vez pues Pero si diez minutos nomás pasó de lo que yo me fui Ya se acabó pues todos los panes Y ahí subió el presidente, ¿qué quieres que haga? El rueditas, ya ves, anda reclama de las rueditas Pague y vete Paga y vete Venga Bueno, le doy el vuelto Yo, yo, gracias, gracias ¿Qué pasaría con el José? A hacer el pan creo que se ha ido Más de una hora ya ha pasado y no llega Ahí está viniendo Muévete José, apúrate Muévete pues a hacer el pan creo que te has ido Ya Mami, te estabas llamando para algo Ándate por ahí, yo me voy por aquí, ¿no ves? Ya está bien Mami, ya traje el pan Ya, mami Sí, chan Lú, lúndate ya, no te pongo a escanear, ¿por qué te pongo? Ah, ya la demandas a comprar todo de una ¿Pongo a escanear? ¿Qué? ¿Qué? José, mándele ahora, ya me da pereza José No me voy a volver a eso ya José Mande Lú, 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 lú Ya, ¿otra vez? ¿Por qué? Lú, 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 lú Pero, pero si yo me fui pues a comprar ese pan Y David, ¿no? Pero yo me fui Ahora sí, David Ahora sí, David Ándale Solo a mí me quieren mandar diciendo que soy el menor Siempre quieren abusar de mí Solo a mí me quieren mandar diciendo que soy el menor ¿Qué quieres? A vender ¿Vendís a vender? ¡Pasad, pasad! No, no, no ¡Gy, jy, hombre, ya no hay tampoco! ¡Ah! ¡Gy! ¡Gy, jy! ¡Los!